¡Suscríbete! 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 no te beneficia. Ese sentimiento que a veces tienes de que te sientes sola, te sientes solo, que toda la carga la tienes sobre tus hombros. Tienes que estar pendiente de, con el tamaño que ya tienen tus hijos, tienes que estar pendiente de ellos todavía. Tienes que estar pendiente de tu madre o de tu padre. Esa carga que llevas encima también se vuelve, te encierra en una monotonía. Te encierra en un círculo vicioso porque solamente te preocupas en tu familia, en tu pareja o en tus hijos o en tus seres queridos y no tienes tiempo a veces para pensar en ti. ¿Desde cuándo no te compras una ropita, un calzado, sales a un espectáculo, haces algo para ti? Siempre estás pensando en guardar dinero, van a hacer cosas para tus hijos. Por eso a veces te sientes sola, a veces te sientes solo. Es más, la reina de oro con el rey de espada. Aquí habla de dos personas que están separadas, dos personas que posiblemente viven juntas pero que duermen en cama separada. O usted hace tiempo que se separó de su pareja y hoy sientes que no has tenido suerte en el amor o simplemente no estás interesada o no estás interesado que nadie venga a tu vida. Siento que con el nueve de espada las dudas. A usted se le perdió un dinero en su casa. Yo no sé si fue tu hija, tu hijo, alguien de tu familia cogió un dinero, cogió unas prendas, cogió algo de valor o en tu trabajo se extravió algo, algo. Y yo siento que la duda te calcome porque es posible, amiga y amigo del signo de Leo, que usted se imagine quién es la persona, pero no puedes decir nada. O sea, te estén así como entre la espada y la pared. Las dudas no te van a ayudar a salir adelante. Te sientes estancada, te sientes estancado, pero las dudas no te van a llevar a ningún lado. Tienes que tomar el control de tu vida, tienes que cambiar tus hábitos y debes comenzar desde ya para que puedas evolucionar y prosperar. Tú sientes que te has venido abajo por los problemas que te aquejan. Tú sientes que te has venido abajo por algo a nivel espiritual que te tiene bloqueada, que te tiene bloqueado. Tú sientes que te hicieron algo a nivel espiritual y que por ende has perdido la estabilidad y la firmeza. Aquí habla hasta malestar de salud, malestar general. De repente te vienen unos dolores, te vienen unos problemas de salud y cuando vas al médico, el médico te dice que no tiene absolutamente nada y esto te preocupa porque tú sientes y sabes que hay algo a nivel espiritual en todo esto. Te va a costar remontar tu estabilidad, pero lo vas a conseguir. Debes mostrar más seguridad y más fortaleza frente a los problemas que te aquejan en este momento. El 9 de espada es una carta que te voy a explicar algo. Leo, no te puedes subir en taburete, no te puedes subir en escalera, no te puedes subir en andamio, no puedes levantar peso porque aquí hablan las lesiones en la columna, losiones en la espalda. No puedes levantar nada que tenga que ver con peso y sobre todo cuídense las rodillas, problemas con las rodillas, dolores en las piernas y en las articulaciones. El 9 de espada dice, si usted presta algo, tenga la certeza y la seguridad que no se lo van a devolver. Cuidado con, mire, le voy a decir algo Leo, cuidado si tu hija o cuidado si tu hijo en las noches cuando usted se acuesta a dormir, se lleva el coche, se lleva el auto o se escapa de noche porque aquí habla de una persona joven que cuando usted se acuesta a dormir, usted se va a descansar esta persona, se le escapa por la noche y se puede estar llevando su auto, se puede estar llevando el coche de su esposa o el coche suyo, así que mucho cuidado amiga y amigo del signo de Leo. Y el 9 de espada dice que usted a veces siente que lo llaman en las noches, hay noches que siente que le están llamando, tú escuchas tu nombre. El 9 de espada dice, usted lamenta la pérdida de un ser querido, usted lamenta haber perdido a una persona muy cercana a usted, yo no sé si es tu pareja, yo no sé si es un gran amigo pero aquí habla de que usted hoy lamenta la pérdida de esta persona porque ustedes fueron grandes amigos, porque ustedes tuvieron una bonita relación. 9 de espada. Te voy a preguntar algo amiga y amigo del signo de Leo, esto habla de una persona mayor que está siendo maltratada o por su hijo o por sus nietos o por su pareja. Esta carta habla de una persona mayor que está siendo maltratada o por su pareja o por sus hijos o por sus nietos, aquí habla del abuso a la persona de la tercera edad, aquí habla el abuso de un nieto o una nieta hacia la abuela o hacia el abuelo, hay que estar pendiente porque habla abusos familiares, gritos, ofensas, aquí habla de una persona mayor que se siente que no tiene aprecio por parte de su familia, por parte de sus hijos, yo le voy a decir algo a usted amiga y amigo del signo de Leo, cuando yo tengo el 5 de oro con el 9 de espada, yo debo tener cuidado con el 5 de oro y el 9 de espada, yo debo tener cuidado con el 5 de oro. Robos en la calle y robos en cuantía, cuidado si usted va a retirar dinero de un cajero, cuidado si usted está hablando de dinero, mire, aquí habla de pérdidas económicas por robo y también habla de que debes tener cuidado con tus inversiones, no inviertas el dinero en algo tan abrupto, tan repentino y tan rápido porque habla de pérdidas económicas. Si estás pensando en tu futuro económico, mantén tus reservas, mantente con cuidado porque el 5 de oro con el 9 de espada, todo el dinero se te puede volver sal y agua, tú a veces sientes y tú dices Dios mío se me está yendo el dinero. Tú soñaste amiga y amigo del signo de Leo con una tumba, con un entierro, con un cementerio, tú soñaste que se abría una tumba, que veías un cadáver, que veías a una persona, que estabas en un cementerio. Vas a tener sueños premonitorios, te voy a decir algo Leo, tú sueñas a veces con espíritus, con muertos, sientes que te hablan, tienes premoniciones y tienes como esa conexión con cosas pasadas que tú sientes que ya sucedieron. Todas veces dices oye, pero ya yo esto como que lo viví, esta situación como que ya yo la he vivido anteriormente. La carta del carro con la carta de la sota de oro. Hay alguien de tu familia que le está ofreciendo a tu hija o a tu hijo que se vaya a vivir con él. Hay alguien de tu familia, amiga y amigo del signo de Leo que le va a dar una oportunidad a tu hija o a tu hijo de que comience a estudiar, le va a dar un espacio en la casa para que estudie, para que viaje, le va a pagar el boleto, le va a dar estadía. Aquí habla de una hija o de un hijo que se quiere ir al extranjero, que quiere comenzar a trabajar y hacer vida y le va y lo van a recibir por un tiempo. Aquí habla la inmigración, aquí habla la inmigración, aquí habla de alguien que emigra para comenzar una nueva vida y va a tener respaldo por parte de alguien de su familia. La carta del carro con la carta de la sota de oro. Vas a mandar a reparar un vehículo, vas a mandar a reparar un carro o te vas a comprar un carro nuevo. La carta del carro con la carta de la sota de oro. Prepárate porque el año que viene se te gradúa una hija o un hijo termina o culmina su carrera, culmina sus estudios. El 7 de oro. Esta carta habla de dinero. Tu vida va a cambiar en cualquier momento a nivel económico. Yo sé que en este momento tienes atraso, te sientes estancada y todo, pero el 7 de oro habla de los juegos de azar, habla del dinero, habla de la suerte, la bendición económica que viene en cualquier momento para tu vida. En las de copa se acerca un bautizo, un matrimonio o una confirmación. Cuidado con un desmayo, cuidado con una baja de tensión, por una mala digestión, por un mareo. No te levantes de golpe de la cama porque te puedes caer, te puedes dar un mal golpe. Cuidado si estás comiendo mal y tienes anemia y tienes mareo, tienes cansancio. Mucho cuidado con eso. Cuidado con fuertes dolores de cabeza, migraña y presión en la columna, en la cervical. La carta del caballo de copa habla de cuidado. Bueno, sobre todo cuidado con algo relacionado con animales. No le metas la mano a ningún animal cuando vayas por la calle, no acaricias a un animal si no lo conoces, porque esto habla de mordidas, de patadas, de caballos, de golpes. Así que vamos a alejarnos de los animales para no recibir ningún tipo de daño. Ok. El 6 de oro. Tienes un negocio en puerta, tienes un negocio en puerta. Pero también te voy a decir algo. Si usted trabaja para la fiscalía, para la gobernación, para un ente del Estado, cuidado si a usted le están ofreciendo dinero para agilizar algunos papeles o algunos documentos. Porque usted... Dos cosas importantes. Cuidado si te quieren dar dinero para que usted agilice unos documentos, porque te puedes ver metido en un problema legal, te pueden hasta meter presa, meter preso porque lo que te están es probando. Y cuidado si usted es funcionario público y usted trabaja en tránsito, trabaja en policía, trabaja en cualquier organismo del Estado, usted para alguien y le pide dinero a cambio por su libertad, porque puede tener o puede caer preso, puede estar detenido. Cuidado con problemas letales. Y cuidado si a usted alguien lo está extorsionando. Cuidado con extorsión. Aquí hay que denunciar cualquier tipo de extorsión ante el Ministerio Público, ante los estés del Estado, para que esto no suceda ni se repita. Leo tu número de la suerte. El número 07... 50... 0750. Me voy con el signo de Virgo. Ya que voy, vamos en el sin отвечar. Me voy, voy. Que mira es la secundaria que voy. acá hay que decirnos. tengo una批 오늘도 y tengo que ponerse con el mic зensor. Vamos a ver. Pues retro llamente,